Los reyes de las descargas digitales, aunque les duela, Discos Ortiz, el más perrón internacional. Este es el único canal de Discos Ortiz, no te dejes engañar ni estafar. Nuestro canal oficial tiene más de 5.000 suscriptores. Si te interesa un MP3 o memoria USB, contáctenos al número oficial 5624700211. Ahora sí, mi Ortiz, suelta el intro mix, papá. Discos Ortiz, disminuido, 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 en memoria USB, en memoria USB. Tengo un café de mierda que no me paga bien, yo llego caminando y el Mercedes me tiene de reclutar, el bujido de puta. El bujido de puta, estás soñando con irte del barrio, tienes todo pa' ser mi amor. Somos pioneros, enarmados en memoria USB, que no te engañen. Ordoxin y Samparito, lo más nuevo, lo más buscado en memoria USB. Debo despertar, porque no saca calor a mi alma, pero me salvé, la delina lo que es ver el alba. Dice honor a la Jota, mi nombre y mi papá. Producción Celeste, con la mejor música para tus sentidos. Me enamoraste bandida, que grosería. Yo te plodé, me enamoré, fiel a tu piel, mi bandida. Mi bandida. Que grosería. DJ Saliste 2024. Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene. Con todo respeto, espero no te moleste. Esta cerca de diciembre, ojalá no te enfermes y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres. Baby, ponme como quieras, eso no me molesta. Introducela completa, rosa, pin, rico, aprieta. Puedo ser tu puta, también tuve. Aunque se les haga imposible, somos los más chingones en memoria USB. Oye, Kitty, 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 culea. Oye, Kitty, 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 culea. ¿Cómo se te puti? ¿Culeame ese puti? Es tu beso en el puti, ella huele a tutti y frutti. Protecciones Celeste, DJ y Amparito, en memoria USB. En memoria USB. En memoria USB. Ticlo Hazme tuyo otra vez, por última vez, no te estoy loco. Qué huevuputas ganas tengo de besarte, te vi en una foto y te imagino sin ropa. Te mentirías y no te loco por darte, con ese je hawcito como te voy a irte sin ropa. Qué huevuputas ganas tengo de besarte, te vi en una foto y te imagino sin ropa. Te mentirías y no te loco por darte, con ese je hawcito como te voy a irte sin ropa. Mami, sácate al poste Si o no, o qué rollito primavera Qué rollito primavera Mami, qué rollito primavera ¿Quién es tu papi? Danny Flo Si o no, o qué rollito primavera Memorias USB Memorias USB Con producciones a la campanita Cuando en su culo tiene marca Otro show, estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marca Producciones Celeste DJ Amparito En memoria USB En memoria USB Mami, gáme like El cora frío, los rubíes, los bebidas Enséñame los dientes Enséñame los dientes 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 Ahora resulta que todos hacen memoria a su USB Bla, 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 bla No me hagan reír, novatitos La bebé tiene una amiga que le dice free Pandidas a la bronca le van a salir Se la pasan rumiando siempre todo el fin En la mano el drink y en la otra el ping-pín La bebé tiene una amiga que le dice free Pandidas a la bronca le van a salir Amparito Producciones Haciendo memorias USB A otro nivel Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas Éxitos, estrenos y mucho más Ahora en memoria USB Con producciones Amparito Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo Memorias USB Memorias USB Perdóname, bebé Con producciones Amparito El amor, el amor de mi vida Amor no le gusta aquí Ay papi dime que sí Ya yo estoy lista para amarte Producciones Celeste DJ Amparito En Memoria USB En Memoria USB Que importa que la gente nos diga Que importa que se burlen de los dos No importa que quieran hacernos daño Éxitos, estrenos y mucho más Ahora en Memoria USB Con Producciones Samparito Producciones Samparito En Memoria USB En Memoria USB Yo no quería llamarte Pero la razón ni me pela Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora diz que me vieron Gritando tu nombre borracho En un bar no sé en dónde bebes Según quién Según quién Un sabor a mi Dios Y como el mío son tus besos Pega gocitos en tu voz Con Producciones Samparito En Memoria USB En Memoria USB En Memoria USB You don't love me And I know now En Memoria USB Por Producciones Samparito Lo más nuevo Lo más buscado En Memoria USB Esta cumbia la están bailando Allí en DF le están gozando Allí en San Luis le están disfrutando Puebla y Tlaxcala le está sonando Ea, ea la cumbia buena 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 Producciones Celeste Con la mejor música Para tus sentidos Poco, po, po ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan pegándola Ampadito Producciones Haciendo Memorias USB A, 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 otro nivel Ahora lo que sigue Pues ya te pude superar Hoy va a haber peda Pa' los que quieran Y tengan ganas de olvidarse Cancela la DP Tú jugaste a perderme Ahora resulta que todos Hacen Memorias USB No me hagan reír Lovatitos Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Soy mexicano Esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo Hasta que muera El barrio prendido Ya quemó afuera Producciones Amparito Lo más nuevo Lo más buscado En Memoria USB Que mi corazón No quema sufrir Basta ya mi amor Quiero sonreír Pero, 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 pero Pero, pero, pero Pero, pero, pero Protecciones el liste DJ Amparito En Memoria USB En Memoria USB Eso es la calita Se dice que eres letal Pool está Muy mala ¿Y qué te pidió? Leche con fleas Papel de baño Papel de baño Leche con fleas Leche con fleas Papel de baño Papel de baño Leche con fleas Leche con fleas Papel de baño Papel de baño Leche con fleas Leche con fleas Papel de baño iso gr적으로 Producciones Amparito Soy al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando el amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía En memoria USB Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Porque yo en el amor soy un idiota En memoria USB En memoria USB Mar, 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 orgullosa Rolling, rolling, rolling on the river Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Aunque se les haga imposible Somos los más chingones en memoria USB Baby a mí lo que me faltaba eras tú Ojo, hazme tuyo otra vez Por última vez Amparito Producciones Haciendo memorias USB Memoria USB A otro nivel A otro nivel A otro nivel Con producciones Con producciones Amparito Amparito Producciones Que no te engañen Que no te engañen No encuentro los brazos No encuentro los brazos donde refugiarme Todo lo que hago me recuerda a ti Y me tienes tu mando de lunes a lunes Y me tienes tu mando de lunes a lunes a un chingón Es el lic de dos mil veinticuatro Y no es Producción Celeste, con la mejor música para tus sentidos Producción Celeste, DJ Amparito En memoria USB En memoria USB Paola resulta que todos hacen memoria USB No me hagan reír, novatitos Pues es lo verga, la mota en su entrepierna Me dio su babe de menta Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo meta Probo una moli y se calienta Dicen que soy mamón, también que soy culero No les pongo atención y muy poco les creo No sufro de conciencia, yo cuido mi cuerpo Se me activa el instinto con un buen veneno Mi ex tenía razón Dijo que no voy a encontrar uno como este Y me dio de uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como el Porque tu amor Porque tu amor Porque tu amor Producción Celeste, DJ Amparito En memoria USB En memoria USB Porque tu amor Es tóxico Es primavera Será porque esperamos Si estamos juntos No sé ni dónde estamos ¿Qué nos importa? Será porque esperamos Éxitos, estrellos y mucho más Ahora en memoria USB Con producción Celeste Amparito Quieras estar feliz Cómprate polvo de hadas Y ponlo en tu nariz Quiero salir a fumar Si, si Quiero salir a perrear Si, si Quiero salir a beber Sin memoria USB Porque, 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 porque Univail